Hoy se celebra el Día del Maestro en medio de una huelga indefinida del SUTED que se acata en diversas regiones del país. Los docentes cuestionan la Ley de Carrera Pública Magisterial que el Congreso seguirá debatiendo hoy, además de la municipalización de la educación. Con respecto a la Ley de Carrera Pública Magisterial, cabe precisar que el contar con docentes capacitados es fundamental para superar el déficit que atraviesa la educación peruana. A los docentes se les evaluará hasta en tres oportunidades. Si aún así no logran superar sus deficiencias, deberán dejar el magisterio. Con ello no se promueve el despido masivo, sino que se da facilidades a aquellos que su provocación se capacitan día a día. Sobre la municipalización de la educación es cierto que aporta a la descentralización, pero muchas comunas, sobre todo en provincias, no cuentan con el presupuesto suficiente ni menos con una política pedagógica para afrontar este importante reto. En todo caso, el proceso debe ser gradual y al igual que la ley que compete al magisterio, ambos deberán ser seriamente debatidos. De esta manera, amigos, iniciamos una nueva edición de Enlace Nacional, su bloque informativo de todo el Perú. Bienvenidos. En Huancayo, los docentes del SUTEP tomaron las instalaciones de la Dirección Regional de Educación. Tras ello, se produjo un enfrentamiento con la policía. En medio de bombas lacrimógenas, el saldo del inicio de la huelga indefinida fue de dos detenidos. Los profesores exigían dialogar con el titular del gobierno regional, Vladimir Huarot. Desde la madrugada, cientos de maestros tomaron por la fuerza la sede de la Dirección Regional de Educación. Además, bloquearon tres cuadras a la redonda con piedras y quema de llantas. Los policías de la Unidad de Servicios Especiales intentaron recuperar esta institución, sin embargo, los profesores atrincherados reaccionaron lanzándoles piedras. Los maestros hasta estaban preparados para las bombas lacrimógenas. Es por eso que continuaron con el bloqueo de las pistas y la toma del local. Pero a producto de ese enfrentamiento quedaron dos heridos y tres detenidos que fueron trasladados a seguridad del Estado. Se ha hecho cargo de la dirección. Por eso nosotros estamos pidiendo su destitución inmediata y también estamos pidiendo que se convoque a un concurso de la Dirección Regional tal como establecen las leyes y de las nuevas UGEL. Ese petitorio lo hemos establecido desde el año pasado al presidente regional de esa época y desde que entró Guaro también. Entonces no nos han hecho caso. Nosotros también estamos pidiendo la reorganización total de la red. Aquí no estamos corruidos ni conchavados con ningún funcionario. Es más, queremos que se respete el informe Saavedra. Los susteptistas exigen la destitución del director de Educación, Walter Angulo, y el archivamiento de la ley de carrera magisterial. Según los dirigentes continuaron con esta medida de protesta hasta lograr el diálogo con el presidente de la región, Vladimir Aguaro.